¿Qué es la desnutrición crónica infantil? Estamos trabajando en la mano de manera articulada con los alcaldes y esto es una buena guía que debo hacer como alcalde o regidor para poder priorizar mi agenda y mis actividades en el marco de esta lucha que hemos emprendido contra la anemia y la desnutrición crónica infantil. Así que anímense a seguir en esta tarea y a trabajar en equipo. ¡Gracias!